Gracias a todas las personas que nos acompañáis en Conexión Digital esta mañana dentro de la plataforma Astinnova, una comunidad de innovación colaborativa empresarial que ya cuenta con una amplia red de miembros. En la sesión de hoy abrimos el calendario de acciones de Astinnova 2022 poniendo foco en las tendencias, aquellas tendencias que nos van a ayudar, nos van a impulsar, dar una luz sobre cuáles son las líneas de innovación que podemos ir haciendo en el sector de la alimentación. Una visión global a través del informe de tendencias que Astinnova viene haciendo desde el 2012. Muchas gracias también, esta mañana nos acompaña a ESPEA, Armendariz y Parlat, gracias por estar con nosotras, y lo mismo Íñigo Charola de Biotech Foods y como no, Sonia Riesco y Nagore Picaza de Asti, que posteriormente nos darán la presentación del informe de la edición de este año EITENDENCIAS 2022. Sin duda nos va a ayudar muchísimo escuchar cuáles son esas tendencias que se están consolidando y liderando la innovación dentro del sector, pero además vamos a tener la oportunidad de escuchar dos visiones empresariales diferentes, la visión desde los ojos de una empresa láctea y Parlat y los ojos desde una empresa biotecnológica, biotec food, en lo que serían diferentes soluciones al reto de alimentación dentro de la proteína alternativa, proteína vegetal y lo que veremos de lo que es la carne cultivada. Sin duda una sesión que esperamos sea interesante y sobre la que nos va a ayudar a todas y a todos a poder ir explorando nuevas líneas en el futuro sobre las tendencias que demanda el mercado, el consumidor, la tecnología y la orientación de la ciencia está aportando a poder solucionar grandes retos dentro de lo que es el sector de la alimentación. Empezamos pues con Sonia Riesco, forma parte del equipo de innovación e inteligencia de Asti, se dedica a integrar el conocimiento del entorno y el conocimiento científico-técnico en los procesos de innovación. Su trabajo se centra en explorar las oportunidades, conectar a todos los agentes clave y facilitar la innovación colaborativa dentro del sector con todos los agentes. Nagore Picaza cuenta con más de 20 años de experiencia en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y es miembro del equipo de inteligencia de negocio de Asti. Su trabajo se centra en la recogida y análisis para fomentar la innovación y ayudar a la toma de decisiones estratégicas en los procesos de investigación y en los procesos estratégicos de innovación con nuestros clientes. También realiza actividades en comunicación y colaboraciones en publicaciones, blogs y distintos eventos. Estamos deseando escuchar lo que va a ser vuestra visión y todo lo que habéis recogido en el informe de Tendencias 2022, así que encantada de escuchar lo que nos tenéis que contar. Gracias por estar aquí. Arrancamos entonces con estas y tendencias, esas tendencias que van a ser relevantes, como decimos, para el sector este año. Comenzamos por Regenerating Food, que es la tendencia que tiene que ver con la gestión y el aprovechamiento de los subproductos de alimentación. Estamos hablando, por supuesto, de economía circular. Estamos hablando de lo que antes eran residuos que ahora entran como nuevas materias primas e ingredientes a la cadena alimentaria de nuevo. Y es que ya no nos sirve con decir que somos sostenibles o con ir hacia el objetivo del desperdicio cero, sino que ahora la regeneración es el máximo exponente de la sostenibilidad. Bueno, pues, ¿por qué hemos considerado que ahora es importante y relevante esta tendencia? Porque cada vez somos más conscientes de la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos. Porque además hemos visto la importancia con la pandemia de lo importante que es tener un sector alimentario resiliente y sostenible. Porque las economías circulares se están impulsando en todos los sectores, desde estímulos financieros, desde la legislación, desde las políticas. Porque además están empezando ya a haber casos de éxito de gestión de estos subproductos en el ámbito alimentario y estamos empezando a visibilizar las bondades y los beneficios que este tipo de economías circulares aporta, tanto a nivel empresarial, económico-financiero, como a nivel medioambiental, por supuesto, y también el impacto social con la generación de nuevos empleos. Por dar un dato que nos soporta un poco lo que estamos comentando en esta tendencia, una vez que los consumidores comprenden el concepto de lo que es un subproducto alimentario, el 80% de ellos estaría dispuesto a buscar productos que incorporan este tipo de ingredientes o de materias primas. Y por dar también un ejemplo cercano de manifestación de esta tendencia en el ámbito empresarial, tenemos el caso de la división de valorización de subproductos de una empresa que conocemos todos como Gealsa, en el que buscan hacer ese aprovechamiento casi del 100% de los subproductos pesqueros que generan en su actividad para dedicarlos a alimentación humana, para el desarrollo de bases gastronómicas, ingredientes funcionarios orientados a la salud cognitiva, etc. ¿Qué oportunidades nos trae esta tendencia en el ámbito de la alimentación? Pues la apuesta por, sin duda, nuevos modelos de negocio en el ámbito de la economía circular, por orientar las estrategias a la valorización de esos productos para la alimentación humana, porque es donde se obtiene mayor valor de esos subproductos, la importancia de ese enfoque multiactor de aliarnos con otros para solventar los retos a los que todavía hay que hacer frente a esos desafíos que nos impone la gestión adecuada de los subproductos, y, por supuesto, también esa sensibilización y educación que el consumidor necesita para poner en valor a los productos que incorporan este tipo de subproductos. Y sumarnos, sin duda, al movimiento regenerativo al cual ya se están sumando muchas empresas multinacionales, sobre todo de alimentación o del retail, y también de otros sectores como puede ser el textil. La siguiente tendencia, que la hemos denominado Try the Unexpected, tiene que ver con la disminución del consumo de proteína animal que estamos todos persiguiendo en los últimos años, por diferentes motivaciones, pero sí que es verdad que está habiendo una demanda altísima de estas alternativas que, aparte de características sensoriales similares a los productos tradicionales, pues nos aportan esos, suman atributos relacionados con la sostenibilidad, con la salud o con el bienestar animal. Toda la explosión de alternativas plant-based, de las nuevas alternativas más emergentes provenientes de los cultivos celulares, pues bueno, han venido para dar mayor dinamismo, si cabe, a este mercado ya de por sí tan dinámico, tan disruptivo y que además, pues desea cubrir las demandas de un consumidor muy ávido de probar cosas nuevas. Aquí, bueno, pues hay nuevas alternativas muy prometedoras, como las micoproteínas y las microalgas, que, bueno, pues vienen para intentar solventar los retos tecnológicos y nutricionales que igual tienen algunas alternativas vegetales, digamos, más tradicionales. ¿Por qué es importante Try the unexpected ahora? Pues porque la pandemia no ha hecho más que impulsar el interés por estas alternativas plant-based, porque además la producción de este tipo de alternativas está siendo más competitiva, están siendo más accesibles, se están mejorando los costes que implica producir este tipo de productos. Y porque además estamos explorando, pues como procesos tan tradicionales como la fermentación, pues se pueden hacer de forma mucho más eficiente, más rápida y además aportando, pues nuevos sabores y nuevas características sensoriales a los productos. Por destacar algunos datos que dan soporte a esta tendencia, pues aquí veis cuáles son algunas de las motivaciones para reducir ese consumo de carne. En el caso de la población española, pues un 67% de las personas indica que es por motivos de salud, mientras que un 34% lo hace por temas más éticos de bienestar animal y un 26% por temas relacionados con la sostenibilidad ambiental. Y aquí hemos elegido, pues entre toda la explosión de alternativas que se están generando, está que es por ser el primer músculo entero, ¿no?, de alternativa de marisco de alta calidad que se ha generado por fermentación microbiana. Las oportunidades que Trade and Expected genera para el sector alimentario, pues vienen de la mano de la capacidad de diversificar en gamas de producto, ¿no?, porque hay mucha demanda y hay mucho todavía por hacer. También la diferenciación, es decir, gran parte del mercado está haciendo análogos de carne, pero hay todavía nichos de mercado muy interesantes por explorar y que ya empiezan a despegar, como los análogos de pescado, de ovoproductos, etc. Luego también porque hay grandes oportunidades de mejora todavía en los aspectos sensoriales y funcionales de estos nuevos ingredientes o las nuevas alternativas proteicas. Y sin olvidar también que estamos en un contexto en el que el consumo de proteína animal todavía es relevante. Por lo tanto, todas las alternativas híbridas que combinen esta proteína animal y vegetal, pues también tienen mucho potencial de mercado. Aquí simplemente destacar dos líneas en las que estamos trabajando, que son las micoproteínas, las proteínas de los hongos, en los cuales estamos buscando esas alternativas a los onálogos de carne e introducir esta proteína en snacks, en bebidas, en pasta, etc. Y las microalgas, que tienen un futuro muy prometedor porque cuentan con el beneplácito y con la buena visión de los consumidores en cuanto a saludables y sostenibles. Y lo que todavía está por abordar son los retos en cuanto a su producción, porque su producción global todavía es escasa y hace falta generar y reducir costes de producción, pero bueno, tienen un futuro también muy prometedor. Nagore, te paso el testigo. Bueno, pasamos a la tendencia de Renewing the Mind, que tiene que ver con el bienestar y el cuidado de la salud mental. Que se ha visto especialmente deteriorada en estos últimos dos años de pandemia, con altos niveles de estrés, desgaste, soledad. Y es por eso que cada vez más personas se están centrando en el autocuidado y en el bienestar mental para esa gran renovación de la vida que están persiguiendo ahora, con la finalidad última de alcanzar mayores niveles de felicidad. Y por qué ahora es la relevancia de la tendencia, ¿no? Pues porque periodos de incertidumbre, el gran miedo que hemos tenido a enfermar, la fatiga tecnológica o incluso ahora lo que se denomina la econsiedad, no hacen más que ir minando poco a poco el bienestar mental de la ciudadanía. Además, nos encontramos con estilos de vida cada vez más ajetreados, con comidas desestructuradas, elecciones de dietas a veces poco saludables, que tienen un impacto directo en el cerebro. Y muy importante destacar también las altas tasas de soledad y aislamiento que estamos viviendo a pesar de estar más conectados que nunca. Bien, un dato que nos ha llamado la atención y que es representativo de esta situación que estamos viviendo en cuanto al bienestar emocional es que el 82% de las jóvenes europeas dicen buscar consejos de alimentación para cuidar su salud mental. Como ejemplo interesante, manifestación de la tendencia de renovar la mente, está esta bebida energética sin cafeína lanzada en Dinamarca que aumenta el rendimiento mental y ayuda a contrarrestar la fatiga. Está respaldada por evidencias clínicas y formulada con ingredientes naturales, botánicos y con vitaminas que tienen efecto directo en el cerebro. Como oportunidades que surgen para el sector alimentario, destacar algunas de ellas, como puede ser la importancia de crear conexiones más profundas con los clientes, empatizar, introducir elementos de juego y la positividad en todos los mensajes de marca. También es interesante explorar ingredientes que puedan reforzar el sistema inmune, mejorar el estado de ánimo, la agilidad mental o la relajación de las personas que pueden contener desde botánicos hasta adaptógenos naturales o los más conocidos como fermentos también. Por otro lado, los rituales o las actividades de alimentación más pausadas y conscientes, lo que se denomina la filosofía MyFood Eating, puede ser una estrategia ganadora para la empresa alimentaria. Y por último, destacar que un desafío importante para el sector será esa funcionalidad demostrada. Es decir, que el consumidor realmente pueda sentir y ya el beneficio de lo que se le promete. Y la siguiente tendencia, también ligada a la anterior, en cuanto a la salud, esa salud más holística, es la de MyWellBain, MyGoal. Esta tendencia se dirige a ese trabajo que se está haciendo para llegar a la hiperpersonalización de la dieta. Y es que cada persona es única y como tal demanda soluciones que se ajusten al máximo a sus necesidades y a los valores que tiene. Y la nutrición de precisión persigue exactamente eso, adecuar la alimentación a las necesidades individuales, siempre basadas en evidencias científicas y con el apoyo de la tecnología y la inteligencia de datos. ¿Y por qué ahora es muy importante la tendencia de mi salud, mi objetivo? Pues porque después de esta pandemia estamos adoptando una actitud mucho más proactiva y preventiva para el cuidado de la salud. Por otro lado, los avances que se están dando en la ciencia y especialmente en la tecnología están permitiendo adoptar enfoques mucho más personalizados de alimentación y salud. Y hay quien ya denomina que esta tendencia va a ser como el Netflix de la alimentación. La inteligencia de datos al servicio de los usuarios para ofrecer las recomendaciones específicas para cada persona. Como dato representativo, el 68% de los españoles indican que en los últimos 12 meses se han interesado más por conocer la influencia que tienen los alimentos en la salud. Y son muchas también las novedades que están apareciendo en el mercado asociadas con esta tendencia. Como por ejemplo, este dispositivo de cocina para cultivar en tu propio hogar la espirulina, que es un superalimento que tiene propiedades beneficiosas para la salud. Directamente con una app móvil conectada a este dispositivo podemos saber en qué momento de crecimiento está la microalga y cosecharlo cuando esté listo para añadirlo a nuestros alimentos. Y oportunidades que surgen para el sector alimentario. Citar, por ejemplo, la apuesta por la personalización de la alimentación en función de las necesidades, preferencias y valores de cada persona. Pero también puede ser interesante explorar los secretos de esas dietas asociadas con la longevidad, como la dieta mediterránea o las dietas de las azules, que nos pueden dar pistas y que podemos incorporar lo mejor de estas dietas en nuestras innovaciones. Recordando siempre el dicho de menos es más. También incluir trabajar con alimentos con perfiles nutricionales mejorados, con beneficios de salud inherentes o enriquecidos en compuestos que están avalados científicamente. Y cómo no es la importancia de unirnos a ese movimiento tan grande que se está produciendo en Europa de transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles y saludables. En ASTI estamos trabajando desde hace tiempo en la nutrición de precisión, basado en un análisis muy profundo de las características moleculares de cada persona. Y estamos abordando dos campos prioritarios, como son el tratamiento del cáncer y la obesidad. Lo que tenemos claro es que la nutrición de precisión será el futuro de la alimentación. Herramientas cada vez menos invasivas, con evidencia científica y cada vez más accesibles para toda la población. La siguiente tendencia, que hemos llamado show me the data, nos habla de la ansia de saber y la necesidad de creer lo que nos cuentan. Al final es una forma de tomar un poco el control ante, a veces, una cadena alimentaria un poco opaca. Estamos expuestos a una gran cantidad de sobreinformación y también de mala información, que nos dificulta tomar las decisiones de forma informada y de forma adecuada, o como nos gustaría. Este exceso de información nos genera sensaciones de desconcierto y de desconfianza. Y por eso ahora los consumidores lo que exigen es pasar de los mensajes a los hechos, a las pruebas, a las evidencias. Al final a tener datos que sean relevantes, creíbles y que los puedan entender, por supuesto, que demuestren el valor de los productos que consumen. En el sentido de que si un componente me dice que va a tener un impacto en mi salud, que tenga una forma de sentir realmente que me está haciendo ese beneficio positivo. ¿Por qué es importante ahora esta tendencia? Bueno, pues porque estamos ante un exceso de etiquetas, alegaciones, de mensajes, de certificaciones, que nos abruma y nos genera esa dificultad, esa confusión a la hora de tomar decisiones. Porque además tenemos herramientas que nos permiten cuantificar cada vez más nuestra huella o la huella de los productos que consumimos. Porque también tenemos a la ciencia como aportadora de esa credibilidad y de esos datos que nos están demandando los consumidores. Y porque también nuestra actividad en el ámbito digital está generando esa huella digital que hace que tengamos también cierta preocupación y cierta necesidad de control sobre quién está utilizando nuestros datos, qué tipo de datos se están manejando sobre nosotros y para qué los van a utilizar. Por poner una cifra representativa de lo que está sucediendo en el marco de esta tendencia, el 72% de los consumidores españoles no se consideran capaces de distinguir entre alegaciones verdes o medioambientales verificadas y no verificadas. Y aquí pues un ejemplo de una herramienta que está basada en evidencias científicas que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en el consumo de pescado, dándonos información sobre los beneficios principalmente nutricionales del consumo de pescado versus los potenciales riesgos por la presencia potencial de algunos contaminantes en este tipo de productos. ¿Cuáles son las oportunidades de SOMI de Data para el sector alimentario? Pues trabajar mucho los mensajes en los productos que consumimos, que sean los justos, que sean mensajes simples, fáciles de entender e interpretar. Que aprovechemos los datos que obtengamos de nuestros consumidores que son muy valiosos para revertir en valor, en experiencias, productos, servicios para ellos que les deleiten y luego tener una actividad en nuestra empresa que sea trazable y que aporte esos datos que den esa información fiable y relevante al consumidor. Aquí decir brevemente que ya es una realidad, un nuevo etiquetado que mide el comportamiento ambiental de los productos que se denominan Viroscore, en el cual hemos estado muy activamente implicados y que nos va a permitir tener esas herramientas que nos permitan comparar el comportamiento ambiental de diferentes productos en el punto de venta y nos permita hacer elecciones de consumo más sostenibles. La siguiente tendencia que hemos llamado Keep It Authentic tiene que ver con la autenticidad, lo importante que es en el rol de las decisiones de consumo porque los alimentos que son auténticos son lo que dicen ser porque esto nos genera confianza y denota también calidad y muchas veces también está relacionado con la procedencia o el origen de esos productos porque el origen cada vez es más importante. Tener esa información del origen, la procedencia que nos indica que un producto es genuino, es auténtico, tiene una identidad asociada a un territorio, es relevante. La procedencia geográfica y la trazabilidad en este sentido son muy importantes tanto para garantizar la seguridad alimentaria como para evitar el fraude y para proteger también los recursos. Al final evidencias también otra vez en este ámbito de la autenticidad que van a ser un activo cada vez más importante e intangible de las empresas para lograr esa cadena alimentaria transparente. ¿Por qué ahora Keep It Authentic es importante? Porque la pandemia, los problemas de suministro, los problemas de confianza que ha generado nos ha hecho mirar más a lo cercano y valorar más lo local, lo que tenemos cerca. Porque además sigue habiendo una prevalencia continua de fraudes y de problemas en este sentido que aumenta el escepticismo de los consumidores en ciertas categorías de producto. Los métodos genéticos también se están utilizando cada vez más para verificar esta autenticidad. Y luego también disponemos de más herramientas que nos permiten rastrear esta procedencia de los productos generando nuevas expectativas. Una cifra interesante a considerar para ver de qué estamos hablando es esta estimación que hace la Unión Europea de que son entre 8 y 12.000 millones de euros los daños anuales que causa la adulteración de alimentos por motivos económicos en Europa. Un caso interesante que queríamos compartir es el de este tipo de test de dispositivos de autentificación rápida, en este caso de una tipología de productos que tiene bastantes problemas de adulteración como son las bebidas espirituosas. En este caso sería un dispositivo que permite chequear la composición electroquímica del whisky y verificar su autenticidad. ¿Las oportunidades que abre esta tendencia para el sector alimentario? Pues el desarrollo de esas soluciones innovadoras de autentificación que nos den esas evidencias que demandamos, la trazabilidad y automatización de procesos que nos generen esos datos y que nos permitan verificar esa información de la procedencia y de lo que sucede a lo largo de la cadena. Y luego también es interesante, como una vía importante a explotar, unir la procedencia con características o beneficios únicos de un ingrediente o de un producto, siempre con un soporte científico. En este sentido, simplemente decir que nosotros trabajamos en metodologías de cribado rápidas y fáciles para garantizar esta autenticidad en tres ejes. En asegurar la procedencia geográfica de especies que se encuentran, por ejemplo, bajo una denominación de origen, en la autenticidad de ingredientes en platos preparados y procesados en la distribución o en el control de especies no deseadas, confirmar la ausencia de especies no deseadas en productos, por ejemplo, para veganos o productos halal y coser. ¿Nagore? La tendencia Eating for Fun da respuesta a la necesidad imperiosa que tenemos en estos momentos de divertirnos, de vivir experiencias memorables e incluso de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. ¿Y por qué ahora cobra especial relevancia? Pues porque con las restricciones sociales que hemos vivido, esta necesidad de evasión, disfrute y diversión incluso en las tareas cotidianas es mucho mayor. Además, muchas personas están priorizando las experiencias frente a lo material y buscando también pequeños caprichos o premios en el día a día. Y las redes sociales vemos que están siendo un punto de encuentro muy importante para los foodies, amantes de la comida, puntos de encuentro donde se van a desgranar también las tendencias que vendrán en el futuro porque el consumidor tiene mucho que decir. En números, hablando de las redes sociales, el 68% de los usuarios de TikTok han descubierto alguna marca de comida o bebida en la plataforma y el 46% han comprado algún producto alimenticio después de verlo. Como ejemplo inspirador tenemos el de Varilla, que se ha asociado a la plataforma de Spotify para amenizar las listas de reproducción de los clientes y la música dura exactamente lo que cuesta en cocer los espaguetis. Las propuestas de valor de las empresas de alimentación pueden orientarse hacia ofrecer experiencias sensoriales amplificadas, también en utilizar la snackificación y en cuanto a formatos más pequeños, formatos finger foods para ofrecer a los consumidores pequeños placeres sin culpa. También el ayudar a los consumidores a transformar las tareas más rutinarias en actividades divertidas puede ser una estrategia interesante a seguir o incluso involucrar al consumidor en los procesos de innovación de las empresas con posibilidades para que testeen los productos tanto en tiendas como en clubs virtuales o lanzar retos colaborativos con recompensa. La siguiente tendencia denominada behind the physical está relacionada con esta difuminación de fronteras que se está viviendo entre el mundo físico y digital. Una difuminación cada vez más acusada y en la que tiene que ver la tecnología y el gran avance en Internet en el que estamos pasando en estos momentos desde las redes sociales a mundos virtuales, metaversos y realidades físico-digitales aumentadas que están ofreciendo experiencias irreplicables en el mundo real. Y es que la aceleración de la adopción de la tecnología ha favorecido las formas híbridas de vivir y en estos momentos se busca la interactividad, la agilidad y las experiencias inmersivas. Como ejemplo representativo, una consultora importante en cuanto a análisis de tecnología dice que el 70% de las grandes marcas estarán en el metaverso en 5 años y que la inversión en el metaverso se multiplicará por 10 este año, en parte gracias al boom de las criptomonedas. Como ejemplo inspirador, tenemos este club denominado Bored Breakfast Club que es una comunidad de amantes del café en el metaverso, cuyos miembros tienen privilegios, descuentos o incluso reciben gratuitamente producto físico como el café tostado a cambio de los tokens no fungibles. Todo un mundo por descubrir y más en el campo de la alimentación. En cuanto a las oportunidades que se presenta para el sector alimentario, si bien hemos dicho que es muy incipiente pues no está de más explorar las oportunidades que nos puede dar el metaverso. Por otro lado, la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta pueden ayudar a interactuar con los clientes y ofrecer mucho más que entretenimiento. Y por último, interesante también esa unión al movimiento gamer, ¿no? Porque cada vez hay más jugadores, no solo jóvenes, de todas las edades. Y esta unión que sea no un mero patrocinio, sino convertirte en parte de esa experiencia de juego. Porque los gamers están deseando encontrarse e interaccionar con empresas de alimentación. La siguiente tendencia que hemos llamado Activism on the Table tiene que ver con cómo el consumo y los comportamientos dirigen el cambio, en este caso en el sistema alimentario. Fruto del inconformismo, de la incomodidad, de la pasión al final de las personas, pues se generan estos movimientos de activismo social que claman y llaman a la acción y a promover cambios en los comportamientos tanto de empresas como de instituciones y en los comportamientos individuales y a nivel colectivo. Al final, se busca esa, bueno, la involucración, esa expresión y esa colaboración ciudadana da más poder y capacidad de influir a los consumidores. ¿Y por qué es importante ahora esta tendencia? Pues porque la pandemia ha resaltado un poco el lado más creador de las personas y nos ha hecho involucrarnos en proyectos que nos mueven desde el ámbito más emocional, en proyectos más personales. También porque crece el interés y la preocupación por el impacto que nuestros comportamientos y nuestras decisiones de consumo tienen en nuestro entorno. Y luego, pues porque la hiperconectividad que se ha visto impulsada definitivamente por la pandemia, pues hace que todos estos movimientos sean mucho más colectivos, más distribuidos, se amplifiquen y que tengan mucha más repercusión. Por destacar un dato, el 46,1% de los españoles dicen haber penalizado la compra de productos por considerarlos poco sostenibles. Y bueno, hemos querido destacar un ejemplo de las múltiples iniciativas de ciencia ciudadana que se desarrollan en las que la parte científica y la ciudadanía colaboran para abordar un reto. En este caso, es un proyecto en el que se buscaba implicar a las personas en la conservación de la biodiversidad agrícola de las legumbres en Europa. ¿Qué oportunidades abre Activism on the Table para las empresas de alimentación? Pues la importancia de construir esa comunidad alrededor de las empresas y de las marcas. Esa comunidad de personas enganchadas y comprometidas y tejer puentes y relaciones más íntimas y personales con las personas. Luego es importante el momento, es decir, apostar por las causas que están moviendo a la gente ahora, en el ahora y darles todo el soporte que necesitan para este momento de replanteamiento vital que ha supuesto la pandemia y darles esas herramientas para hacer más fácil el conseguir sus objetivos y metas más personales. Y pasamos ya a la última y tendencia que es la de Eat It Your Way y está relacionada con la conveniencia extrema y la demanda creciente de soluciones inteligentes que se adapten a nuestros estilos de vida y nos faciliten la vida. Esta conveniencia extrema será la antesala de lo que comenzamos a oír como las ciudades y hogares inteligentes. ¿Y por qué del interés de esta tendencia? Pues los estilos de vida modernos, los cambios que está habiendo en las dinámicas familiares y los trabajos más flexibles y mayor tiempo en el hogar están haciendo que demandemos esta conveniencia. Queremos todo en cualquier momento y ya. Y por otro lado, la multicanalidad, la conectividad y la economía de datos están permitiendo ofrecer esas experiencias mejoradas de compra y consumo. Como dato significativo, indicar que el 80% de los profesionales del sector indica que explorará nuevos modelos de negocio en los próximos 12 meses. Es decir, que dará máxima prioridad a replantear sus modelos de negocio. Direct to consumer, marketplaces, porque está viendo que hay mucho movimiento, hibridaciones, flexibilidad y que hay que adaptarse. Como ejemplo, un ejemplo interesante, representativo de la tendencia Eat It Your Way, sería este kit de... es una suscripción acompañada con una vaporera inteligente. Entonces, los usuarios reciben un kit de platos saludables preacondicionados que se cocinan en esta vaporera inteligente en un minuto con la calidad misma que de restaurante. Y está interconectado en todo momento con el frigorífico para dar avisos sobre la necesidad de comprar más o menos comida. Y ya por último, las oportunidades para el sector alimentario son diversas. Pero bueno, importante, innovaciones que pueden hacer la vida diaria más fácil a los consumidores o aliviar sus puntos de dolor, como puede ser el ahorro en las testas de la compra. Que tus clientes te vean como un coach de compra y nutrición o como un solucionador super eficiente de tus necesidades de alimentación en cualquier momento y lugar. Y por supuesto, abrazar las nuevas tecnologías para ofrecer experiencias de compra mejoradas sobre la marcha o en tienda. O para ofrecer nuevas soluciones para esos momentos de consumo en el hogar que están surgiendo. Paso a Sonia Bueno Muchísimas gracias Sonia Nagore Yo la verdad que escuchándoos ya a detalle las que habéis elegido sin duda casi ponía cara a cada tendencia era capaz de imaginarme alguna persona que conozco que se adapta perfectamente a lo que estabais contando luego me costaba un poco más quizás pensar en ejemplos nacionales que casi cubriesen todas pero cerca tenemos varias y quizás yo creo que lo bueno que ahora vamos a escuchar de diferentes visiones una de ellas mucho más apalancada desde la visión de la sostenibilidad con diferentes maneras de abordarla. En todo caso, antes de pasar a la segunda parte si tuvierais que destacar de aquellas venimos haciendo el informe de ASTI desde el 2012 ¿cuál creéis que ha sido la tendencia que más se ha ido consolidando y que ahora vemos mayor disrupción? Igual la local puede ser. Cada una de Nagore, tú la local, ¿por qué? No, cuando empezamos con las tendencias sí que una de las tendencias era local pero veíamos que era más lo que se dice que no lo que se hace y no se reflejaba en el número de lanzamientos de productos al mercado y en cuanto a facturación de ese sector pero bueno, yo creo que un poco impulsado también por esta nueva era pues yo creo que ahora está arrancando y teniendo tirón. Muy bien, sí, se ha visto reforzada sin duda y con ese nivel de transparencia que a veces entendemos que tiene. ¿Y tú, Sonia? Pues al final realmente las grandes tendencias simplemente vemos que han evolucionado o sea, al final pues las tendencias de la conveniencia de la salud y del bienestar las que tienen que ver con la sostenibilidad pues al final vienen desde ese 2012 lo que pasa es que se han ido como adaptando y tomando diferentes rumbos y entonces ahora pues donde se está viendo pues eso que la conveniencia ha despegado muchísimo y luego pues el tema todo de la personalización del tema del bienestar y de la salud personalizada y luego en el ámbito de la sostenibilidad pues bueno, ahí se abre un abanico de tendencias pequeñas dentro de ese ámbito tan amplio que la verdad es que bueno, pues que se están despegando definitivamente. Gracias, sí, sin duda. Yo creo que la hiper personalización dentro de lo que es la conveniencia y luego la demanda de que todo ello sea sostenible y de eso vamos a hablar hoy también. Permitidme que os presente a Ispea Armendariz responsable de nuevos negocios de Iparlat que tras 12 años de experiencia dentro de lo que sería la consultoría estratégica dentro del negocio pues ahora estás liderando el desarrollo de nuevo negocio y todas las actividades y la diversificación que estáis haciendo, ¿no? Una grandísima empresa que no solamente nos vas a hablar hoy de lo que estáis haciendo en términos de sostenibilidad y descarbonización de la industria alimentaria en el sector lácteo sino también de qué respuesta dais a través de la marca Naturol a la tendencia de mayor demanda dentro de lo que es proteína vegetal. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y por contarnos vuestra experiencia. Muchas gracias. En primer lugar agradeceros la invitación por estar aquí. Gracias Sonia Nagore por la explicación que habéis hecho del informe. Creo que queda claro que tenemos mucho trabajo por hacer en el sector, que hay muchas tendencias y que es importante también priorizar todas ellas. Algunas de ellas, como veréis, estamos aplicándolas desde ya porque son una necesidad para subsistir dentro del sector de la alimentación y otras acabarán llegando y caerán por su propio peso antes de lo que esperamos. Antes de entrar en cómo damos respuestas a esos retos, quería haceros un breve resumen sobre Iparlat. Muchos ya conoceréis, otros quizás no tanto. Somos una empresa industrial alimentaria con más de 30 años de experiencia en la fabricación y envasado de productos lácteos. Una empresa de mucha tradición. Su creación se remonta al año 1950 en la Unión de las Cooperativas Ganaderas. Como digo, una empresa industrial con mucha tradición enfocada en la fabricación de productos lácteos en distintos formatos y tamaños, en brique y en botella principalmente, con presencia de cuatro fábricas en España, tres centradas en toda la parte de producción láctea y una en la parte de fetal que luego os comentaré más adelante. A nivel de facturación, 400 millones aproximadamente, 400 empleados y un volumen en litros de envasado de 520. Aquí podéis ver nuestras principales fábricas enfocadas en la parte láctea, con todas ellas con más de 200 millones de capacidad, especializadas en tecnologías muy diferentes, UHT, esterilización y pasteurización, certificadas también en IFS y en la ISO 14000, donde damos respuesta, como os decía, a toda la producción láctea. Lo que hacemos principalmente es recoger toda esa leche de más de 300 explotaciones ganaderas, transformarla siguiendo todos los estándares de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria, para poder ponerla a disposición de nuestro principal cliente, que es la gran distribución. Nuestra misión, a grandes rasgos, es ofrecer productos de alimentación con la máxima calidad y seguridad alimentaria, desde un enfoque innovador y de mejora continua y poniendo al cliente en el centro. Como hemos comentado, muchas de estas tendencias están haciendo que tengamos que transformar nuestra actividad y diversificar nuestros modelos de negocio para poder dar respuesta a esas necesidades de mercado. Esos retos que nosotros englobamos en dos grandes grupos, unos cambios más orientados a la oferta y que ponen en jaque la sostenibilidad incluso del sector lácteo, de la que luego os hablaré, y otra parte más centrada en ese consumidor consciente que cada vez es más exigente, que cada vez mira más la etiqueta, que cada vez se preocupa más por el medioambiente y la sostenibilidad, por el bienestar animal, por la salud emocional, por todos esos atributos que hasta ahora no teníamos en el radar o no de esa manera. Estábamos más enfocados en el perfil nutricional de los productos, en dar respuesta a la calidad, a la seguridad alimentaria y ahora nos encontramos que tenemos que dar respuesta a un montón de retos diferentes y poner el foco en ese consumidor. Empezando por la parte de la sostenibilidad, nosotros enfocamos la parte de sostenibilidad no solo desde un punto de vista ambiental, sino desde un enfoque más amplio de sostenibilidad del sector lácteo por la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad, para lo que hemos armado un consorcio donde colaboramos más de 20 empresas de toda la cadena de valor, de cuatro comunidades autónomas, País Vasco, Navarra, Cantabria y Cataluña, para poder ser net cero en el año 2050. Es un objetivo muy ambicioso, pero es un objetivo que estamos persiguiendo como os digo a través de ese consorcio y a través de distintos proyectos y grupos de trabajo donde colaboramos empresas muy diferentes con el objetivo de, por un lado, hacer realidad la ley de cadena alimentaria para garantizar esa sostenibilidad económica del sector, garantizar el relevo generacional, el empleo en toda la parte social y también la sostenibilidad ambiental para reducir la huella de carbono de los productos lácteos. Como podéis ver en esta gráfica, el sector de la alimentación concentra más de un tercio de los gases de efecto invernadero, aunque sí que ha ido disminuyendo desde el año 1990, pero nos encontramos ante un reto y es que cada vez la población está creciendo, vamos a llegar a ser 9.900 millones de personas en el año 2050 en el mundo y vamos a tener que dar de comer, alimentar a más personas, siendo más eficientes, consumiendo menos energía, menos agua y menos recursos. Con lo cual estamos obligados a evolucionar e innovar en toda esta parte de sostenibilidad para poder dar una respuesta. Desde Iparlat hemos incluido la sostenibilidad en la propuesta de valor bajo estos tres ejes. Por un lado, la utilización de las energías renovables para la elaboración de nuestros productos. Por otro lado, la economía circular y la valorización de los residuos y por último, en el envase. Dentro de lo que es la economía circular, estamos trabajando en el análisis de la viabilidad de la puesta en marcha de una planta de biogás que se nutriría de los residuos de los purines, de las granjas, del territorio guipuzcuano, de nuestros residuos como industria y que con todo ello lo que haríamos sería transformar esos residuos a través de la tecnología de digestión en un gas natural de origen renovable, un biometano que sería inyectado a la red gasista guipuzcuana. Además de este producto de la energía renovable, también obtendríamos un subproducto que es el fertilizante de alto valor añadido que cerraría el ciclo de la economía circular. Es un proyecto donde estamos colaborando con la parte ganadera, la parte cooperativa, también con las instituciones, Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía de Diputaciones y Nortegas, que es la empresa que inyectaría todo ese biometano en la red. Como os digo, es un proyecto que está en fases de análisis de viabilidad, su ubicación condiciona mucho esa parte y también son proyectos que implican una alta inversión. En segundo lugar, tenemos la rama de las energías renovables. Estamos también valorando implantar un parque solar en nuestra fábrica de Navarra, en la fábrica de Naturol, donde fabricamos, luego os contaré, todas las bebidas vegetales, faseado en tres fases. Una primera orientada al autoconsumo actual, a la demanda actual que tenemos de energía eléctrica. Una segunda, donde cubriríamos toda la cubierta pensando en la producción en los próximos años. Y una tercera, pensando en poder verter esa energía a la red de cara a venderla a otras empresas del mismo grupo con el objetivo de fomentar esa energía renovable no solo en los productos vegetales, sino en todos los productos del grupo. Esto implicaría una reducción en emisiones de carbono, un aumento también en el autoconsumo energético y un ahorro de costes muy importante a la vista además de los precios de la electricidad que tenemos a día de hoy. Por último y no menos importante, el envase sostenible. Estamos incorporando dentro de nuestra gama de envases de cartón de los BRICS, que ya tienen un 70% de origen renovable, que es ese cartón que está certificado por el sello FSC. Estamos sustituyendo esos polímeros de origen fósil por polímeros de origen vegetal, llegando así a tener un envase con un 88% de materias de origen renovable. Lo que ayuda a reducir de manera muy drástica las emisiones en CO2 y también ayuda en el transporte porque una bobina, para que os hagáis una idea de este tipo de envases, podemos estar transportando en una sola bobina unos 82.000 envases, con lo cual también estamos colaborando en todas esas emisiones en el transporte y además es un envase que es totalmente reciclable. Por otro lado, vinculado a los cambios en la demanda, desde hace ya unos cuantos años identificamos que había una tendencia muy importante y es que el consumidor de bebidas lácteas también es consumidor de otro tipo de bebidas y entendemos además que son dos mercados totalmente compatibles y que van a tener que convivir durante mucho tiempo porque el consumidor cada vez requiere nuevos productos no solo por el tema alérgeno o por el tema nutricional sino que como hemos visto anteriormente en las tendencias pues hay una conciencia medioambiental, una conciencia social, una conciencia de querer compartir que de alguna forma está segmentando y atomizando un mercado que hasta ahora estaba muy monopolizado por los productos lácteos y es por eso que entendemos que el mercado de las bebidas vegetales como os comentaré ahora es uno de los proyectos estratégicos que tiene Iparlat en todo el reto de la sostenibilidad. Aquí podéis ver algunos datos pero principalmente las bebidas vegetales se consumen en el mundo no solo por segmentos jóvenes sino que es un enfoque multisegmento donde tampoco solo vamos únicamente a los consumidores veganos, vegetarianos sino que cada vez más vamos a ese consumidor flexitariano que reduce el consumo de carne que se quiere cuidar que tiene la salud como un concepto mucho más amplio como hemos visto también emocional y que mira cada vez más la sostenibilidad del envase y también busca novedades, nuevos sabores y nuevas experiencias. En respuesta a este reto en el año 2018 nace la división de Naturol es una división del grupo Iparlat especializada en productos vegetales nace también con una fábrica propia ubicada en Navarra donde se envasan y se fabrican más de 20 referencias de bebidas vegetales de soja, arroz, avena, almendra entre otras y donde el foco es principalmente internacional aunque también tenemos clientes en España y donde tenemos también una marca propia que es Naturol con toda esa propuesta como podéis ver abajo en el envase para poder llegar a ese consumidor que demanda cada vez también mensajes diferentes. Nuestros principales drivers son el origen hemos hablado ya el origen las materias primas locales el 80% de nuestras materias primas están localizadas a menos de 200 kilómetros a la redonda siempre nuestros productos garantizamos la mejor calidad y proporción de esos ingredientes de hecho nuestra base es siempre el agua y la materia prima como una receta clean label limpia la sostenibilidad porque ofrecemos esos envases bio-based donde tenemos un 88% de origen de materia renovable la menor huella de carbono derivada del parque solar que os comentaba antes y la innovación porque entendemos que llegarán nuevas referencias de la mano de nuevos frutos secos nuevos cereales y nuevas combinaciones que son necesarias en este sector tan dinámico. Estamos creciendo nuevas categorías Naturol nace sobre todo muy vinculado a las bebidas vegetales pero estamos ya lanzando al mercado nuevas referencias como son las cápsulas de café monodosis compatibles con Dolce Gusto que se combinan café con la bebida de soja o café con la bebida de avena que vamos a lanzar este año el agua envasada al cartón como una alternativa al plástico donde lo que hacemos es un proceso de osmosis y de limpieza de ese agua para poder envasarlo en ese formato y siguiendo con la parte de la sustitución de los lácteos tenemos las natas vegetales la nata de avena la nata de almendra y los yogures y esto bueno pues para nosotros es un recorrido que acaba de empezar y que entendemos que vamos a tener que seguir desarrollando en los próximos años y esto es todo por mi parte pues muchísimas gracias Aizfea la verdad que madre mía un ejemplo impresionante del esfuerzo que va a hacer y Parlat en términos de sostenibilidad en el sector lácteo me preguntaba también que lo difícil que es trasladar eso al consumidor todo el esfuerzo que estáis realizando que el objetivo es muy ambicioso para el 2050 pero de qué manera cuando uno se acerca a un brick de leche es capaz de entender lo que hay detrás y lo que estáis haciendo enhorabuena permíteme que te pregunte desde tu punto de vista ¿cuáles crees que van a ser las fuentes de proteína del futuro? Nosotros desde Parlat entendemos que van a coexistir distintas proteínas que no va a haber una que lidere o monopolice el mercado sino que vamos a tener que ser capaces de combinar todas ellas en distintos formatos muy ligados también al tema de la conveniencia para poder dar respuesta a todos esos nichos de segmento distintos ahora estamos evolucionando en las proteínas vegetales pero van a llegar las proteínas de insectos ya la regulación en España está aprobada con una especie que es el tenebrio llegarán otras y por supuesto también toda la parte de carne cultivada leche de laboratorio toda la parte de fermentación de precisión que nos hablará Íñigo ahora más adelante creemos que también va a ser una de las fuentes de proteína clave en el futuro Sin duda a veces la legislación a nivel europeo y más nacional va un poco por detrás de lo que es la propia innovación ¿Qué categorías estáis haciendo ahora en Naturol o cuáles vais a lanzar próximamente además de las que nos has comentado? Pues haciendo un análisis de los mercados y de las tendencias tanto en España como en Europa entendemos que la categoría de marca Naturol como una marca premium enfocada en plant-based no puede evolucionar sin pasar por los sustitutivos cárnicos y de pescado y los quesos que son categorías que estamos viendo en los distintos estudios que tienen mayor potencial en cuanto a volumen pero también en algunos casos mayor insatisfacción por el consumidor porque no obtiene el sabor que considera el formato que considera y creemos que ahí tenemos un reto importante de desarrollo de esas categorías Pues gracias Aispea voy a dar paso a Íñigo bienvenido Íñigo Charola es CEO de BiotecFoods fundasteis la empresa en 2017 tienes una amplia experiencia en trabajar en la industria de hecho llevas muchos años trabajando en puestos de marketing en ventas empezaste tu carrera en ASA Abloy y posteriormente estuviste trabajando en nanotecnología dentro de lo que es Garfenea y das el salto a fundar Biotec independientemente de tu formación que por lo que tengo entendido vienes del mundo más empresa con diferentes programas de posgrado de Deusto Business School y otros fuera Boston College y demás estás ahora liderando una empresa biotecnológica cuéntanos cómo abordáis desde Biotec Foods la respuesta al reto crece como escuchábamos a Aispea vamos a tener dificultad para diría yo abastecer la creciente demanda de proteína animal vosotros estáis trabajando en una solución sin duda de futuro y que se habla pero se conoce poco y creo que nos vas a desvelar algunas por lo menos diríamos miedos que tienen los consumidores en torno a lo que es la carne cultivada cuéntanos Iñigo gracias por estar aquí vale buenos días muchísimas gracias por dar la oportunidad a Biotec Foods de participar en este evento también agradecer a las personas de Asti que han presentado y las tendencias que la verdad es que cuando uno las ve reflexiona desde el punto de vista de cuando nosotros decidimos en aquel momento cofundar Biotec Foods realmente estaba basado en todas estas tendencias que se han ido consolidando a lo largo del tiempo y que vemos que están marcando las decisiones de consumo que toman los clientes bueno hoy a mí me gustaría presentar el impacto y el futuro de la carne cultivada lo que podemos esperar a partir de primero un análisis de los retos ante los que nos encontramos que obviamente ya se han ido hablando a lo largo de la sesión de hoy qué tipo de proteínas alternativas se están barajando qué tecnologías se están utilizando para poder solventar estos problemas y específicamente centrarnos en la carne cultivada y poder tratar de dar algo más de información sobre de dónde viene cuál es el estado actual y qué es lo que podemos esperar en el corto en el medio y también en el largo plazo ya que es una tecnología muy incipiente que acaba de nacer realmente y todavía le queda mucho camino por recorrer al final yo creo que es bueno que todos utilicemos siempre al final un gráfico muy parecido y es que obviamente se consolida el tema de que vivimos una población en crecimiento es verdad que el ratio de natalidad va disminuyendo pero vivimos una sociedad en la que afortunadamente la mortalidad infantil ha descendido muchísimo en los últimos años y que la esperanza de vida cada vez es mayor con lo cual esperamos que lo mismo que hemos duplicado la población en los últimos 40 años esta población va a seguir creciendo esto obviamente genera una brecha de necesidad de producir alimentación de producir calorías que van a ser necesitadas para los consumidores con lo cual podemos hablar que el primer problema que se nos plantea a futuro es esta brecha de alimentación que tenemos que producir de alguna manera y que supone un 56% de lo que a día de hoy ya producimos además la tierra es un bien finito no tenemos toda la tierra que queramos puede que algún día lleguemos a Marte y seamos capaces de colonizarlo pero a día de hoy el 38% de toda la superficie habitable habitable de la tierra se utiliza para cultivos para alimentar a los animales obviamente si tenemos que salvar esta brecha de producción de alimentación en los próximos años no va a ser posible que lo hagamos con un mayor uso de la tierra ya que es limitada y además cada vez somos más conscientes afortunadamente por los estudios que se han ido haciendo por parte de los diferentes organismos internacionales del impacto que tiene la cadena alimentaria en la sostenibilidad en la emisión de gases de efecto invernadero y el uso de otros recursos como puede ser la tierra o el agua siempre hemos puesto tradicionalmente mucha atención en el impacto que tiene la energía en el impacto que tiene el transporte pero ciertamente la alimentación también lo tiene y es un campo en el que se pueden hacer muchísimas cosas y se puede trabajar al igual que veíamos en las otras dos diapositivas si siguiéramos con esta tendencia crearíamos un exceso de emisión de gases de efecto invernadero de 10 gigatoneladas para dar de comer a esa población en crecimiento obviamente y afortunadamente hay muchas tecnologías en las que se están trabajando para poder solventar este problema nosotros siempre hemos creído que lo normal lo lógico es que vayamos hacia un sistema de producción de proteínas equilibrado en el que no haya un peso desproporcionado de algunas de las tecnologías sino que puedan convivir todas ellas y que cada una ofrezca lo mejor se han hablado ya aquí creo que son de sobra conocidas afortunadamente a lo largo de los últimos años hemos ido viendo el renacimiento de las proteínas vegetales que han estado durante mucho tiempo con nosotros pero ahora ya son capaces de emular productos con los cuales nos sentimos identificados los proveedores y los consumidores y otras nuevas pues como las algas la proteína de los insectos o la carne cultivada la proteína vegetal solo por reseñar al final la soja y el guisante a día de hoy son las más populares desde el punto de vista de crear anólogos a la carne pero como decía todos los sistemas pues tienen sus debilidades al final la soja los guisantes desde el punto de vista de alergenidad tienen sus limitaciones y también desde el punto de vista de sabor con lo cual al final necesitamos utilizar enmascaradores para poder llegar a crear esas experiencias que el consumidor está buscando otra de las tecnologías y en la que hoy me enfocaré es a lo que se dedica a Biotech Foods que es a la carne cultivada ¿qué es la carne cultivada? la carne cultivada es una forma de producir carne utilizando la tecnología de ingeniería de tejidos una tecnología muy conocida y empleada durante décadas en medicina regenerativa con lo cual hay un gran conocimiento y sobre todo hay una cadena de valor creada alrededor que nos permite pensar de forma optimista en ser capaces de aplicarla en lo que es la producción alimentaria se parte de una célula en el caso de la carne de célula muscular y también se puede trabajar con célula grasa para acabar teniendo un producto más completo estas líneas celulares se desarrollan por cada empresa de manera que podamos tener una línea celular que tenga un desarrollo óptimo para su uso en el proceso que consta de dos partes fundamentalmente una parte en la que crecemos la población celular es decir hacemos que las células vayan duplicándose en número y posteriormente entran en una fase de cultivo una fase algo más larga en la que las células se fusionan y van formando tejido sea muscular o sea tejido adiposo en el caso de la grasa este tejido muscular es el que contiene la proteína de alto valor biológico la proteína animal que tiene un componente nutricionalmente muy apreciado por el consumidor y por lo cual pues la carne es consumida como fuente principal de proteína además con este con este proceso somos capaces de producir teniendo un menor impacto en la emisión de gases de efecto invernadero obviamente hay que comparar siempre con las diferentes especies no todas las especies tienen un mismo impacto en cuanto a emisiones es conocido que el sector bovino tiene un impacto mucho mayor en términos de emisiones de gases de efecto invernadero fundamentalmente por la fermentación entérica y por todo lo que es la gestión de los residuos generados pero también podemos ofrecer ventaja respecto a otras especies como porcino o aviar y desde el punto de vista del uso de recursos naturales como tierra o agua también se hace un recurso mucho más eficiente ¿qué es lo que necesitamos que pase o en qué se está trabajando desde las diferentes empresas que en el mundo están empleando esta tecnología para que la carne cultivada llegue al consumidor y llegue a nuestros supermercados realmente hay tres elementos uno son los retos puramente técnicos de industrialización es decir de hacer un uso de esta tecnología que como decía antes se ha utilizado en medicina regenerativa pero a una escala totalmente diferente a la de la medicina estamos hablando del sector de la alimentación donde consumimos más de 350 millones de toneladas de proteína en el mundo con lo cual necesitamos sistemas que sean muy eficientes en esa escalabilidad y que lo podamos hacer a un coste que ofrezca un precio competitivo con otras alternativas que existen en el mercado además obviamente necesitaremos de la aceptación del consumidor al final el consumidor es clave en todos los procesos y de que también se produzcan los avances para los las autorizaciones de consumo por parte de los diferentes marcos regulatorios en el mundo todo esto lo que nos está llevando a ver son diferentes estimaciones de lo que podemos esperar a medio y a largo plazo de la carne cultivada obviamente hay multitud de estudios predecir el futuro es una ciencia bastante complicada e inexacta pero todos indican que hay un lugar para la carne cultivada que se producirá un primer paso en el año 25 con la primera introducción de productos otro paso a finales de esta década y seguramente con mucha más importancia o mucho más incidencia en el total de proteínas consumidas a mediados de la década de los 30 en todos estos predicciones obviamente afectará los elementos que hemos dicho antes como la técnica es capaz de solucionar estos problemas como es la actitud del consumidor y como el marco regulatorio apoya ¿dónde está la carne cultivada? bueno primero ¿de dónde viene? la carne cultivada digamos la primera inspiración viene gracias al trabajo de la Universidad de Maastricht que en el año 2013 el grupo de investigación del profesor Mark Post dio a conocer al mundo en una cata en 2013 en Londres la primera hamburguesa de carne cultivada y digamos que esto inspiró a una generación de emprendedores que a partir del año 16 17 que es cuando fundamos BiotecFood tratan de entrar para solucionar los problemas que se presentaban ha habido una fase en la que se ha trabajado en los últimos 5 o 7 años de prueba de concepto de trasladar esto a un entorno de planta piloto donde se pueda demostrar la escalabilidad o sobre todo donde se puedan testar todas las soluciones que se planteaban para los retos identificados y ahora ya nos movemos hacia un momento en el que tenemos que crear plantas que nos permitan producir la capacidad suficiente para lanzar los productos al mercado y esto luego vendrá seguido de una fase muy importante de expansión en la que habrá que ir construyendo plantas con una capacidad productiva suficiente para que la carne cultivada tenga un impacto relevante dentro de toda esta cesta de proteínas que las diferentes tecnologías nos pueden proveer todo esto no lo hacen solo empresas individuales esto es posible gracias a toda una cadena de valor que existe y que empuja hacia una misma dirección y que además hemos podido ir viendo en los últimos años que trabaja de una manera colaborativa porque tienen objetivos comunes alineados con los retos de sostenibilidad que durante el evento de hoy hemos podido ir escuchando y que además hemos visto en estas tendencias como el consumidor es sensible hacia ellos hay grandísimas empresas en los diferentes sectores en el propio sector de la alimentación el propio sector cárnico empresas como JBS Cargill Tyson y Diem que son grandes empresas productoras de proteína participan de una manera activa ya en el desarrollo de las proteínas alternativas y específicamente de la carne cultivada al igual que lo hacen otros actores de la cadena de valor que son fundamentales para su correcto desarrollo hablábamos de consumidor y de la necesidad de que el consumidor acepte en alimentación yo creo que es bastante indiscutible al margen de no poco discutible perdón al margen de otros factores son el precio y el disfrute de cara a que un alimento tenga éxito bueno el precio del coste de producir carne cultivada ha sido uno de los principales retos pero como podemos ver en este gráfico también la disminución del coste de la producción ha sido incluso más acusado que en otras tecnologías como por ejemplo la secuenciación genómica donde realmente se ha podido gracias a esas mejoras de coste a día de hoy poder utilizar esa tecnología sin ningún problema y se cree que para bueno en la década de los 30 seguramente se alcanzará la paridad con los productos tradicionales y la otra parte como decíamos el disfrutarlo bueno desde BioTech Foods nosotros creemos que los principales o los primeros productos que veremos con carne cultivada son los relacionados con los productos elaborados los productos elaborados suponen el 60% de lo que se consume de carne en el mundo y hay una infinidad de platos que los consumidores disfrutan todos los días en casi todas las regiones del mundo desde hamburguesas pizzas lasañas que son los primeros platos donde veremos que la carne cultivada puede tener un primer impacto a lo largo del tiempo obviamente se ha prestado mucha atención a esta actitud del consumidor hacia este tipo de productos se han hecho multitud de estudios en diferentes países y la verdad es que los datos casi siempre suelen ser bastante parecidos yo he traído aquí el último dato que es un dato de Reino Unido donde se ha hecho encuestas a más de 2.000 consumidores y donde al final una vez más se está en línea con otros estudios realizados hombre el primer factor es que no todo el mundo a día de hoy todavía conoce la carne cultivada la carne cultivada ha permanecido primero en el ámbito más profesional no ha trascendido al ámbito del consumidor pero es algo que cada vez sí que va llegando más y a día de hoy podemos ver como un 50% de los consumidores ya dicen que han oído hablar de la carne cultivada pero cuando se les pregunta si lo consumirían y aquí en este estudio se compara con otras proteínas como la vegetal y la de los insectos para ser un producto que todavía apenas se desconoce que no se ha visto físicamente y que no se ha podido probar hay una parte muy importante un 34% que dicen que sí que sí que lo probarían que están dispuestos y obviamente hay una parte importante un 43% que no puede decidir ya que todavía no tienen la información suficiente sí que es importante señalar como se puede ver a la derecha en el gráfico que hay una parte muy muy importante del consumidor que son las generaciones más jóvenes que son las que tienen una mayor disposición a probar este tipo de nuevas alternativas y cuando subimos a consumidores de generaciones pues por encima de los 50 años es un poco más reticente es bastante más reticente y el dato y el dato baja ¿cuáles son los valores o por qué el consumidor apuesta o dice que probaría fundamentalmente por todos los temas relacionados con la sostenibilidad y el tema del bienestar animal afortunadamente la carne cultivada es un sector que ha ido creciendo mucho en los últimos años aunque es un sector que todavía no está en el mercado excepto en un caso en el caso de Singapur que es una ciudad-estado con 5 millones de habitantes donde a finales del año 20 sí que se autorizó el consumo de carne cultivada y se ha venido sirviendo en un restaurante desde entonces en el resto de las regiones del mundo se viene trabajando se ha ido aumentando la inversión destinada al desarrollo de esta tecnología y el número de empresas que participan en él Europa juega un papel importante al igual que Estados Unidos y también podemos ver iniciativas sobre todo también en Israel que es un país que ha apostado muchísimo por este desarrollo y bueno con esto termino mi presentación y encantado de resolver cualquier pregunta que quede Bueno gracias Íñigo yo creo que nos ha hecho entender esto de la carne cultivada de una manera bastante sencilla y bastante gráfica gracias por ser tan didáctico y yo tengo una pregunta mucho más mundana la habrás probado ¿no? ¿a qué sabe? ¿cómo es? ¿cómo es la textura o la sensación esta experiencia en boca de carne cultivada? Pues mira como decía voy a ir a uno de los casos que tenemos que son reales no más allá de una opinión subjetiva que yo pueda lanzar además de estar autorizado en Singapur hay un restaurante en Israel donde se puede consumir también carne cultivada de pollo que empezó a servir pues hace algo más también de un año y hace pocas semanas dos o tres semanas un artículo que está accesible en internet invitaron a este restaurante a tres expertos dentro del mundo culinario a hacer la primera cata a ciegas que se ha hecho sobre carne cultivada y bueno pues la verdad es que fue muy gratificante como estas personas expertos en el área de catas reconocieron no haber sido capaces de distinguir entre la muestra que se les dio de pollo tradicional y la muestra de pollo de carne cultivada bueno pues con eso ya si no lo reconocen unos expertos yo menos eso está clarísimo y la verdad es que bueno no vamos a hacer como decías tú predicciones de futuro seguramente iremos viendo en la medida que la tecnología sea capaz de solventar esos problemas de escalabilidad que tiene iremos viendo mayor presencia en distintos mercados y bueno sois uno de los jugadores principales enhorabuena por estar dando una solución a futuro a un reto de sostenibilidad porque como bien dices tú el equilibrio es lo que nos va a ayudar alimentar a toda la población y no es una u otra ya vemos que son las empresas cárnicas como ponías también las que están invirtiendo en empresas como la vuestra gracias pues yo creo que vamos a abrir una ronda de preguntas de un poco de nuestra los que nos estáis acompañando hoy aquí se empeña en sonar el ipad que tengo no sé muy bien por qué pero bueno vamos a ver qué preguntas tenemos intentaré trasladároslas la primera siendo una pyme Begoña siendo una pyme ¿cómo puedo aplicar las tendencias en procesos de innovación de mi empresa? Sonia bueno pues yo diría que sin duda es una información fundamental que tiene que estar en la entrada de los procesos de innovación porque bueno junto con otra mucha más información del consumidor pero al final todo proceso de innovación tiene que empezar en qué está sucediendo en el mercado y en los consumidores a los que voy a servir entonces más que una aproximación desde las capacidades que yo pueda tener como empresa o de los conocimientos que yo pueda tener es ver esos drivers o eso que está sucediendo en el contexto ver esas tendencias que al final son los movimientos que nos indican esas demandas cambiantes de los consumidores y luego por supuesto también tener una información como mucho más específica de esos consumidores a los que yo quiero servir o sea la parte de las tendencias sería como más la parte cualitativa y luego necesitaríamos una profundización más cuantitativa para conocer más pues cuáles son sus motivaciones sus comportamientos sus creencias etcétera es el punto cero o sea es el tener toda esa información para empezar a pensar en cómo podemos deleitar y servir a esas personas y empezar a generar esas nuevas ideas de esas soluciones pero siempre como partiendo desde ese enfoque de consumidor gracias aportarías algo Inigo a lo que comenta Sonia que en cuanto a con una empresa muy pequeña vosotros sois un ejemplo de una empresa pequeña estáis trabajando en un sector completamente disruptivo de lo que va a ser la alimentación yo siempre he considerado además antes lo comentábamos antes del evento yo creo que hoy en día las empresas no son grandes ni pequeñas yo creo que vivimos en un modelo donde la colaboración o sea un modelo colaborativo donde la colaboración es fundamental para sacar los proyectos y los retos adelante Biotech Foods como dices es una empresa pequeña pero que ha sido capaz de desarrollar una tecnología gracias obviamente a que ha sido capaz de colaborar con el resto de la cadena de valor y con ir cogiendo conocimientos de otras empresas que le han ayudado a hacer su camino con lo cual yo creo que eso es muy importante Gracias ¿Aistea algo? Sí totalmente de acuerdo y lo comentábamos antes pero lo que le recomendaría es que abra su ecosistema de innovación a colaborar con centros de investigación universidades incubadoras en su núcleo de actividad para poder absorber todo ese conocimiento y desarrollar e innovar productos nuevos Pues gracias a ver tenemos una pregunta de Marc pregunta para el CEO de Biotech ¿Hay pruebas pilotos realizadas sobre pescado cultivado a nivel nacional o europeo que tú conozcas si puedes contarlas? Sí bueno que yo conozca eso es a nivel nacional yo no conozco pescado sí que en Europa hay una empresa alemana que está trabajando en pescado y en Estados Unidos también hay una empresa que lleva ya un tiempo además trabajando en el tema del pescado y ha evolucionado bastante ¿no? Las empresas como Biotech Foods nos centramos en lo que es especies terrestres digamos ¿no? porque hay bastantes similitudes en el tratamiento de las células y cómo se puede emplear la ingeniería de tejidos entre las diferentes especies como el porcino el bovino o el aviar pero es verdad que en el pescado hay algunas diferencias y por eso hay empresas más especializadas Gracias la siguiente pregunta Nagore ¿puedes darnos algo más de información sobre cómo ves el sector de la alimentación y la personalización dentro de lo que serían las empresas? ¿Qué tan fácil me imagino qué tan fácil o difícil crees que se puede hacer? Está claro que es la vía ¿no? que hay que seguir la de la personalización ¿no? pero luego el grado de implantación pues es diferente ¿no? no es lo mismo una empresa grande una empresa pequeña igual la pequeña tiene esa mayor agilidad para cambiar procesos adaptarse a esas demandas ¿no? tan cambiantes que va habiendo pero bueno sí que desde la desde la inteligencia de datos sí que se va a permitir que los procesos sean mucho más adaptables a los requerimientos y aparte que vayan estudiar que vayan haciendo ese análisis para producir lo que se pide y no más y bueno es que los enfoques de la personalización es muy muy amplio sí sí buen punto el que abres ¿no? a veces pensamos personalización y es personalización dentro de lo que sería la previsión de oferta y demanda ¿no? y una contribución a lo que es el desperdicio alimentario y la información que somos capaces de obtener desde la predicción a través de un montón de tecnologías que son aplicables nos permite incluso lo que comentas bien traído y en ese sentido interesante Aispea ¿cómo crees tú y esta no viene estoy esperando que me sigan cargando las preguntas ¿cómo crees tú que vais a poder trasladar todo el esfuerzo y el valor de lo que estáis haciendo con un producto que es en esencial tan básico desde el punto de vista de la cesta de la compra y que por detrás lleva un esfuerzo tan tremendo para seguir equilibrando un poco el impacto ambiental Yo creo que bueno ahí no hemos hablado mucho en detalle pero sobre todo en la parte de Naturol y en la propuesta vegetal vamos a tener que apalancarnos mucho en la digitalización para dar a conocer la nueva marca el nuevo producto y conectar con ese consumidor que vive por y para las redes sociales el foodie que comentabais que comparte todas sus recetas todo el conocimiento creo que nos tenemos que apalancar mucho en las nuevas tecnologías para poder ser transparentes que es una exigencia que tenemos ya encima de la mesa de toda la trazabilidad del producto de qué se está consumiendo de dónde viene cuál es el origen y utilizar los canales digitales para trasladarlo y comunicarlo Sí, sin duda ya hemos visto ejemplos como los que nos contaban también en la tendencia de aprovechar plataformas como puede ser Spotify TikTok y todas las que tenemos hoy a nuestro alcance y las que se están generando y ejemplos muy fáciles e interesantes también para conectar entre marcas muy tradicionales como pues es la pasta que no deja de ser tan básica en el sentido de pensar en el producto como la leche Bueno os agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros Íñigo Charola de Biotech Food Aispea Armendariz de Iparlat un placer contar con vosotras Sonia Inagore gracias por traernos dentro de lo que es Astinova el informe de Tendencias 2022 creo que hemos intentado aportar dar nuestra visión de lo que entendemos que el contexto en el que nos movemos lo que exige el mercado la transformación la reinvención los retos que todos estamos y como comentaba Íñigo antes lo fácil en este momento que es tener una mentalidad más abierta para innovar colaborando que de esto va la comunidad Astinova intentemos traer las mejores experiencias toda la información a contribución de unos retos comunes que compartimos y además alimentemos nosotros desde el rol que jugamos en Asti desde el conocimiento y la ciencia para que intentemos seguir produciendo transformando alimentando y solucionando demandas de una manera más sostenible más saludable y más segura desde Astinova nos ponemos a disposición de las empresas y agentes del sector para ayudarles a convertir esas tendencias que hoy hemos escuchado en estrategias de innovación que aporten mayor valor a las marcas a lo largo del día de hoy recibiréis un correo donde podréis descargaros el informe completo además de un formulario por si alguna de las personas asistentes tiene necesidad o quiere explorar más a fondo alguna de las tendencias presentadas sin duda este es el inicio de lo que abrimos en este año y que tendremos oportunidad de compartir mucho más gracias a todo el equipo que hoy nos habéis ayudado y gracias a todas las personas que estáis con nosotros hasta luego y gracias y gracias y gracias a todos